Tenían embarcaderos camuflados en fincas privadas de los barrios en Cádiz. Eran auténticos boxes desde donde partían a toda velocidad las lanchas de los narcos en dirección a Marruecos. A esos embarcaderos regresaban después cargados de hachís. El tráfico de estas planeadoras acabó por llamar la atención de la policía. Hay 25 detenidos e imputados en esta operación. Se abren las compuertas de este embarcadero clandestino que da directamente al río Guadarranque. A sólo 15 kilómetros de aquí están las costas de Marruecos, las mismas donde los narcos recogen sus alijos de hachís. 5 y 6 lanchas rápidas que salían, hacían su trabajo, iban a Marruecos, descargaban, alejaban en otro punto y volvían a resguardarse en las viviendas. La Policía Nacional ha desmantelado una red dedicada al negocio de los narcoembarcaderos. Son estas instalaciones. Sus compuertas están camufladas entre la vegetación para que nadie pueda ver cómo llegan estas lanchas. Se ha dañado de manera muy importante la estructura y los medios de esta organización para imposibilitarles a seguir ejerciendo esta actividad. Sus propietarios se encargaban de recibir las cargadas de droga, pero ellos no tocaban ni un gramo. Su trabajo se limitaba a la apuesta a punto de las lanzaderas. Como estos narcoembarcaderos, los agentes han encontrado otros tres. Las lanchas las guardaban en garajes donde han encontrado 29 embarcaciones y motores fuera a borda. Son los que les permitían alcanzar los 120 kilómetros por hora, por eso su tráfico se había convertido en un espectáculo para los vecinos de San Roque. Es lo que les permitía navegar así, a plena luz del día por las costas de Cádiz con total impunidad.